Tarejita vamos a bailar, se llama yo me enamore, para que se le dediques a ese amor de tu vida en esta noche Subsonido Constelación 82 Vamos a bailar esta noche, una estrella en el estilo y el sabor de Oriol Reyes, mi caralito DJ Caleb, que se moche con las buenas rolas, vamos a bailar Al lado de tu parejito en la pista vamos a bailar, la música y el sabor de Oriol Reyes Las cumbias de otro nivel ¡Chale! ¿Quieres? Subsonido Constelación 82 Echa el sabor Y lo mago es La música y el sabor de Oriol Reyes Al vampiro de la zona sur La segunda explosión, ahí la dice el Giovanni, cuando la bota de Zaragoza Dios conmigo, yo con él, Dios por delante, yo detrás de él, a dos dos cejadas Las chupas, el gangueros, no le hicieron amor, Lupita, para el pante, al cuñado Kevin Chicha Los gemelos unidos, las sacas de caderas, 20 y bicho, siempre me yer, siempre la conga Los gemelos unidos, ahí va por el amor en el sí, la famosa pequeña Michelle el coqueto La tigre, el famoso ángel, la fuerza de Espíritu, la rosa, al famoso apoyo de la famosa Nicky Zona Sur El mal querer, al vampiro 82, le odio el dolor, le odio el rey de Dios Échale sabor, la música y el sabor de Dios Reyes Son las chupas, no te animen con el acción 82 Para el peatonito mix, y su amor de mil amores Taca la pata, que no se acompaña Échale sabor, y con ritmo y sabor Amba negra Las cumbias del tonibé, con Oriol Reyes Échale sabor esta noche Para la hermosa Barbie Y su amor doñito Vamos la goza el chiqui 6 Y la pequeña otra vieja Con Oriol Reyes Tornos del alto, a Beba Plus Para el rugby Vas a Yuri Yari Que que es impresionante Ajá Son 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 sonido con estelación 82 Ya llegó el huesos 14 Samor de Ruta Todos los chavos rivales Vácilo Venga pa' el Gus Gus Y Samor Chayito El pequeño tilo en toda la banda reglada Ajá Ajá No me enamoré Odите Oriol Reyes La pollo varía de corazón Ha sonido Martínez Bollard Cuando la banda que ya no se acompaña, gracias Lloren, pues no la puedo Échale sabor En la música y el sabor esta noche Son las cumbias de Don Iber Con Daniel Reyes Con el corazón Quiero que ver Que me quede Sonido con instalación 82 Sonido Martínez Bord Para hermanos tiernos y barrios Toda la banda ya presente, gracias Las cumbias de Don Iber Con Daniel Reyes En la música y el sabor esta noche Para el Chucky Casa Maldita La Silagra Ahí en su barrio Chupar con goles Yo me enamoré Echale sabor Es la música y el sabor de Don Iber Son las cumbias de Don Iber Con presión Ay, ¿en qué sabor? Me entregué Baila con sabor Con todas mis caras que me amas Venga pa' Nicole Y hazlo en la chama de Remedios No, no Palpamos a Ravita Y se muere hermosa Cris Tengo palabras Tengo palabras Es la música y el sabor de Don Iber ¿Quieres saber? Con su amigo Constelación 82 No, no Chameco, rebelde Es el color Que se llama Gabriel No, no ¿Quieres saber? El mangueré Parece le puso a su chavo Gabito El mangueré El mangueré Echale sabor Para el cusco es el pequeño Dila La hermosa es su lente Con rico y sabrillo amonce Y pollos del sabor Echale sabor De milos sonidos Allá nos vamos el 4 de abril Dado gratis Básica 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 El pesto del tonivel Los tacos del tonivel Departamento del cuscus Óscar es grande Sonido Mr. Tango Básica Básica Sonido Constelación 82 Venga toda la banda Sonido Cristian hermanos Que nos acompañan en esta noche Las sacas de caderas Poto y bicho Esa noche Para la coneja Las sacas de caderas Oriol Reyes El pato y el bicho El César El hombre Tanto la banda Tanto nivel Una vez No me enamoré El autolamado Fantejo La madre Ella destruye Sonido Cristian Sonido Cristian El mar En el bosque Esa bola Bella Lucia No olvidar A la nueva Pluye Y mi dolor Se acaba Mi corazón no quiere saber El mal querer Mi corazón no quiere saber El mal querer Venga esta noche para Carlos y Vicky Las secas de guerreras Vácila Vaya que el sabor Oriol Reyes La música y el sabor de Oriol Reyes Las cumbias de sonido Vácila Echale el sabor esta noche Vaya que el sabor Para el puqui Para el puqui Esa noche es que el 08 Y se formaron Vácila 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 En la música y el sabor de Dios Reyes Están las gremias dando niveles esta noche De aquel marqueré Ahí no sé cómo ya sé el poder 98 De aquel marqueré Echale sabor Yo ánimo, tiza De aquel marqueré De mi corazón De aquel marqueré De aquel marqueré De odio y dolor Corriol Reyes En la música y el sabor de Dios Reyes Están las gremias dando niveles esta noche De aquel marqueré De aquel marqueré De aquel marqueré Cuando la banda que no se acompaña Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Papil 82 Al saldo del tubi Y ahí ganó otra vez La Reyes Sonideros ¡Gracias! Si nadie como tu parás ¡Gracias!